Por fin se desveló lo que parecía un misterio. Más de 2.500 viajes han sido autorizados por delegación del gobierno entre Ceuta y Algeciras durante el estado de alarma. Estas son las autorizaciones que la delegación del gobierno en Ceuta ha expedido para permitir el viaje entre la ciudad y la península en ferry a pesar del cierre del puerto durante la mayor parte del estado de alarma. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, ante la falta de información por parte de la delegación del gobierno a quien se ha requerido en numerosas ocasiones este dato, se ha pronunciado por fin. El Ejecutivo de la Nación, ante la falta de información al efecto por parte de delegación, ha informado ahora de cuántos permisos se han expedido y lo ha hecho como respuesta a la pregunta parlamentaria registrada por la diputada de Vox por C. Teresa López el pasado mes de mayo. Eso sí, el gobierno no aclara los motivos de estas autorizaciones ni ofrece detalles más allá del intervalo de tiempo en el que se concedieron estos permisos, dice el comunicado de prensa de la formación política Vox. Y continúa. A pesar de que los medios de comunicación locales informaron de que delegación del gobierno no les había facilitado los datos de las autorizaciones expedidas, mientras que en Melilla sí eran públicos, el Ejecutivo vuelve a negar la mayor y se limita a decir que no se recibió ninguna petición al respecto. Al margen de ello, la realidad es que en ningún momento se ha dado información sobre este asunto y no ha sido hasta que se ha dado respuesta a la pregunta parlamentaria de Vox cuando se ha conocido cuántas autorizaciones se han tramitado desde la sede de la Plaza de los Reyes. Ahora, el gobierno señala que en marzo se autorizaron 452 viajes entre Ceuta y Algeciras, 1.041 en abril y 1.049 entre el 1 y el 18 de mayo. En total, se han otorgado 2.542 permisos para viajar, cifras que contrastan con los 700 melillenses que se autorizaron a retornar en barcos desde la península, priorizando a los pacientes derivados de la ingesa.